Gracias, con el permiso de la Presidencia. Años de lucha pueden ser disueltos hoy. Es una lástima de verdad haber escuchado en esta tribuna a hombres y mujeres que formaron parte de una lucha por la democracia durante tantos años en México. Hoy están negando esa batalla en la que en algún momento sí creyeron, pero hoy están justificando el autoritarismo, están justificando los excesos del poder y están justificando incluso no permitir a las y a los legisladores hacer uso de la voz. Por eso no podemos quedarnos callados ante una mayoría que quiere doblegar a otro poder del Estado. Están poniendo en peligro a todo el sistema jurídico mexicano, están dejando sin instrumentos de control constitucional para impugnar las arbitrariedades que se puedan cometer a los excesos del Estado que puedan llegar en nuestro país cuando procedan incluso del legislativo y que lo puedan plasmar incluso nuestra Carta Magna. A las personas que hoy nos están viendo y que nos están escuchando. Lo que hoy quiere aprobar la mayoría no va a ser tan fácil remediarlo cuando se den cuenta de su error, porque el poder no es eterno. Llevar esto a rango constitucional nos predispone a que el día de mañana una nueva mayoría disponga, por ejemplo, sublevar el Estado de derecho, suprimir los derechos humanos, quitarle los derechos a las mujeres por las que hoy todavía estamos luchando, por los derechos de las personas que deciden unirse en matrimonio igualitario, por los derechos de las infancias. Cuando una mayoría quiera venir a violar esos derechos y plasmarlo en la Constitución, no habrá quien defienda al Estado mexicano. Las reformas del 2011 en materia de derechos humanos nos llevaron de una supremacía constitucional a una supremacía convencional, o más allá, hacia una jerarquía de los derechos humanos, sean de fuente nacional o sean de fuente internacional en los instrumentos. Pensar que ganar las elecciones, compañeras y compañeros, les da un control arbitrario y sin límites, es un error. Gobernar a México, dirigirlo, implica escuchar e incluir a todas y todos. La legitimidad se construye con consensos, no por decreto. Atentar contra la división de poderes, centralizar el poder a su servicio, callar las voces críticas y desaparecer las instituciones, sí es transformar a México, pero para mal. Eso de que todos son corruptos, menos ustedes, eso de que si piensas distinto eres neoliberal es un engaño y en México les va a durar poco. Es lo que está pasando hoy. Su fanatismo, su animadversión al Poder Judicial no permiten que se den cuenta de los alcances que va a tener esta reforma nociva en la sociedad, en nuestro país. Dejaremos sin medios de impugnación para controvertir las adiciones o las reformas a nuestra Constitución, atenta contra el principio de retroactividad de la ley al querer frenar y desechar todos los mecanismos de control constitucional que se encuentran en estos momentos en el Poder Judicial. Pero ya lo hemos dicho, muchas personas en esta tribuna. Concluyo, en Movimiento Ciudadano llamamos al consenso, no a la imposición. Escuchemos las voces de la sociedad civil, académicos de la sociedad. No permitamos esta supremacía constitucional y el debilitamiento de los contrapesos. Desafortunadamente, hoy vemos que la mayoría se niega a escuchar esas voces, como se niegan incluso a escuchar a las y los compañeros de este Poder Legislativo. Por eso reiteramos, votamos en contra y esperamos que las reservas sean tomadas en cuenta. Pero ya no nos sorprende que como con los otros dictámenes constitucionales no quieran cambiar ni una coma pese a que estén equivocados. Es cuanto. Tiempo, gracias.